Música Hola gente, soy Kile Creeper y estamos en Bailando con Creepers Mis series survival 1.7 Y bueno, en el capítulo anterior estuvimos haciendo esta épicamente casa Y la verdad pues, bueno, hicimos este tejado de aquí que aún no está acabado Como no, está esta parte de aquí que aún no sé cómo lo voy a hacer Pero por eso quiero dejarlo un poco más para adelante Y, uy, tengo que comer, tengo que buscar comida Y después, bueno, las nubes porque algunos siempre preguntan Es de un texture pack que lo tenéis en mis vídeos anteriores y ya digo cómo funciona, ¿vale? Si queréis verlo, es que lo he dicho un montón de veces y sé que alguien me lo va a preguntar Y bueno, pues aquí ya hice el segundo tejado, este de aquí, ¿vale? Que es igual que el otro Y ahora la verdad es que esto me queda muy feo Porque aquí hay una altura más grande comparado con aquella de allá Pero bueno, vamos a darle caña a lo que viene siendo la parte del centro Que es lo más coñazo, por decirlo así Vale, hicimos este tejado de aquí hasta aquí Entonces ahora lo que voy a hacer Uy, que, ah, vale, cogí más materiales Esto ahora que lo necesito Lo que vamos a hacer es, bueno, necesito hacer Desde aquí otro tejado Desde aquí justo hay que hacer otro tejado por dentro de este Es un poco complicado y difícil Pero bueno, vamos a ir a la mesa de crafteo Porque necesito craftear cosillas Dos, dos, vale Ahora voy a ir hacia el centro un momento Como hice ahí, vale Voy a ir uno para adentro Esto supongo que queda claro No creo que haya mucha dificultad en aprender esto Vale, así Y ahora Ahí Ahí Ahí, vale, perfecto Dos, dos, dos Vale, aquí son tres A ver Demonía, es que me he equivocado Sí, son tres ahí Pues venga, pues aquí Vamos a quitar esto otra vez Vale, ahí, vale Ahí y ahí Ahora sí Vale, perfecto Y ahora sería dos Vamos a volver a hacer esto por aquí Así Uno y dos Y ahora En principio Pues Creo que voy a hacer de uno todo A ver, sería así Así Dios, qué Comparación Ya se hizo de noche Y ahora ya llegamos al centro Vale Y aquí sería el final Que sería uno Que lo voy a hacer así Noop A ver, lo voy a hacer Así Y así Vale, muy bien Se va notando Bueno, voy a dormir Porque si no no veis nada Uf Qué caída más gorda Espero que no aparezca un creeper por aquí Vale Vamos allá chicos Vamos allá Es el segundo tejado Es más complicado De hecho Soy tonto Porque lo hice así Rápido Y no me acuerdo Las medidas exactas Y yo tengo que hacer lo mismo ahí Y de este lado también Eso va a ser algo complicado Así que a ver cómo hago A ver Me vengo para aquí Uf Mira cuántos bloques hay aquí tirados Vale Vale, esto yo creo que sí que está bien Aquí como parte van a ir bloques Bueno, esto lo puedo hacer ahora Lo puedo hacer luego Da igual Creo que lo voy a hacer luego Para que lo veáis más claro Vale, aquí Volvería a ser lo mismo Aquí serían como otro Como un Bueno Unas escaleras que van así Vale Ese es el último piso Entonces serían Esas escaleras que irían así Y entonces Esto lo voy a quitar Voy a coger los bloques Porque me van a quedar todos por ahí Uf Ahora más que no puedo subir por ahí Pues subo por aquí Vale Y ahora vamos a hacer lo mismo Con esas Ah, vale Espera, espera Espera un momento Creo que os estoy liando un poco Mejor voy un poco más lento A ver Ahora aquí Vamos a hacer otro tejado Pero vamos a hacerlo con otros materiales No con estos, ¿vale? Entonces tengo que ir por aquí Y voy a ir dejando ya todo esto aquí Y vamos cogiendo Esas escaleras chachis Y ya que tengo Estos bloques aquí Vamos cogiendo también estos bloques Y ya está A ver qué tal queda esto Me da un poco de miedo Porque puede quedar bien Puede quedar muy, muy mal A ver Ya No sé cuánto tardaré Otra vez, macho Que he pisado No sé cuánto tardaré en hacer esto Pero bueno Pero espero que Espero acabar pronto ¿Os acordáis el patrón que os había dicho? Bueno, la verdad es que no tengo Debería acabar todos los tejados Antes de hacer esto Bueno Ahora lo voy a hacer El patrón que os había dicho es Que el tejado de dentro se hace Donde hay bloques Se colocan escaleras Y donde hay escaleras Se colocan bloques Básicamente ese era uno de los patrones Pero la verdad No hagáis mucho caso al patrón ese Porque no tiene mucha Da igual ¿Vale? Que lo hagáis así Por ejemplo Ahora aquí Pues yo Esto se podría extender Todo lo que quieras ¿Vale? Esto se podría extender así A tope Yo de hecho voy a extenderlo un poquillo A ver Vale Dios, que no me sale Vale Ah, yo creo que ahí es suficiente Y esto igual, ¿vale? Esto se extiende igual Así Y ahí Vale ¿Y ahora qué pasa? Que aquí si pongo una escalera Pues, hombre Quedaría bien Voy a probar a poner una escalera Ya ahora Desde aquí Vale Joder En serio Ahí Y ahora Otra vez bloque Desde dentro El único problema es que creo que tú Tenía que haber hecho el otro tejado antes En serio Si no voy a tener medio tejado ¿Os imagináis que dejo el tejado así? Porque en total es lo que se va a ver Desde ahí abajo Y lo tramitándolo algo Porque en total no se ve Sería muy patético Bueno Otra vez Esto es súper Ups Ah, vale Aquí como Aquí ir a Escalera, ¿vale? Entonces no hay ningún problema Ja Vale Ahora serían No sé si elevarlo a dos Sí, yo creo que sí Vamos a elevarlo a dos Porque es que si no Vale Y me estoy quedando sin madera Este tejado parece que es súper enorme Pero tampoco lo es, ¿vale? O sea, queda bien comparado Con ese en medio Queda bastante chulo Y ya está Prácticamente ya está, mirad Ahora aquí ya acabamos Porque ahí van a ir slabs, ¿vale? ¿Os acordáis? Que os dije que iban a ir slabs Pues van a ir slabs Vale ¿Ahora qué queda? Ups Quieto Vale Demonios Vale Tengo que ir para aquí Y dije 20.000 veces Vale, 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 vale Ahora aquí Lo que voy a hacer es colocar esto aquí Esto aquí Esto ahí Esto ahí Y esto ahí Muy bien ¡Perfecto! Y este es lo que me sobra Coloco esto aquí Y me sobra este bloque también Y coloco esto aquí A ver Bueno Sí, está bien Podría quedar mucho mejor Aquí Podría quedar mucho mejor Así No Así Mirad Ahí Podría quedar mucho mejor así Porque si no Es muy gordo, ¿vale? No quiero que sea tan gordo Vale, bueno Pues voy a hacer un corte ahora Voy a hacer la otra mitad Y luego cuando volváis Preparados Porque vamos a hacer Una cosa bastante interesante Y curiosa Que serían los detalles Y estas cosillas de aquí Uh Escucho un Enderman Seguramente que está aquí dentro De fiesta A ver Sí, ahí está Bueno, bueno Ya estoy acabando Me queda esta fila Ahora mismo no veréis nada Porque es de noche Totalmente Vale Y voy a Creo que voy a ir a dormir Porque si no No se ve nada Vale Vale Ya he acabado La segunda parte Me ha costado bastante poco Pero ahora tengo que hacer El otro tejado O sea, del otro lado De este de aquí Aquí hice este Pero me queda hacer El del medio Mirad A ver si os hacéis una idea Vale Muy bien Ya empiezo a mirar un poquillo Lo que viene siendo Esto del salto, ¿no? Vale Por aquí voy a taparlo Y ahora Así Así Vale Lo malo es que Había un momento Eh, que demonios Holy shit Vale Desde el principio Y este iba por dentro Vale Así, sí Esto sería aquí Y esto aquí Muy bien Pues ahora aquí Lo que, por ejemplo Decía antes que Hacía falta meter cosillas Pues, por ejemplo Eh, se podría meter Esto así ¿Vale? Mismo Y aquí, pues Se podría meter Pues una figura Una forma Voy a hacer como una especie de cruz Que voy a morir y todo, ¿eh? Vale Una especie de cruz Y ahora con las escaleras Haré así Podría hacer así Y así, ¿vale? Y queda pues una especie de cruz extraña Y ahora aquí lo mismo Voy a hacer aquí corto Y aquí corto Y pongo escalera Y escalera Vale Vamos a verlo desde abajo Por ejemplo Ahí encima Porque siempre Bueno, ¿veis como queda, no? Bueno, falta esto de aquí, claro está Eso de ahí Falta taparlo Pero bueno Más o menos Os hacéis una idea Y con la parte de atrás Va a quedar mucho mejor Claro está Porque ahora sí queda muy, muy feo Bueno, queda más o menos Y hace falta meter las ventanas Hace falta hacer muchas cosas En fin Vamos a darle caña Bien Pues ya hemos acabado, chicos Ya lo hice ahí Bueno, quedó un poco No quedó exactamente como quería Pero bueno Está bien O sea, más o menos Quedó Quedó bastante guay La verdad es que Lo hemos hecho muy rápido Ahora quiero hacer una cosilla Antes de nada Es pillar esto Y pillar Aquí Perfecto Sí que hay Pensaba que no tenía Pero sí que tengo De hecho voy a pillar dos Porque los tengo También voy a pillar esto Y vamos allá A ver Lo que quiero hacer Es lo siguiente Primero Vale, espera Tenía que coger otra cosa Mayores Tenía que coger madera De esta Así Muy bien Y vamos por aquí Lo que quiero hacer Bueno, tengo pocas enderpearls Vamos a pillar unas cuantas más Vale Siltouch Y ya está Venga Uy, se me va a acabar Bueno, lo que quiero hacer es Esto de aquí Tapar esto de aquí ya Lo quiero tapar ahora ya Para que me quede tapado Porque es que si no Se me olvida Y Vamos a ver El tema es que tengo esta madera Que me gustaría taparla con esta madera Y me gustaría darle profundidad Hacia adentro Entonces voy a hacer una especie de Así Así Vale Así Y ahora aquí Voy a darle otra profundidad más Vale Y aquí no Aquí lo dejo normal Y lo malo es esto aquí Que me queda un poco mal Pero lo soluciono así Lo malo es que A mí se me da bien hacer esto Y el otro lado No hacerlo exactamente igual Vale No hace falta que lo haga exactamente igual Porque como son lados distintos Pues me da un poco igual Vale Esto aquí Y esto aquí Muy bien Esto ya lo tengo ahora Aquí podría poner la luz también De hecho voy a hacer una cosa aquí Y la verdad es que queda mejor este Así Queda mucho mejor Y aquí también Vale Voy para abajo Vale Ahora ya tengo este lado Vamos a verlo bien Oh Que profundo Como veis a mí me gusta muchísimo la profundidad Me gusta que Se note esos grados de profundidad Que Que ahí no sea lisa Vale Que sea más tal Aquí como veis Esto de ahí también tendría que cambiarlo Porque se nota que es súper plano Entonces vamos a ver Cómo puedo cambiar esto Cómo te puedo cambiar a ti A ver Pues por aquí Por ejemplo Vamos a ir cortando Y el tema es que del otro lado También podría hacer lo mismo ¿Vale? Pero por ahora no lo voy a hacer Vale Esto es suficiente Entonces ahora voy a subir Y vamos a darte más profundidad Por aquí Y vamos a darte profundidad por aquí No lo coge Vale Ups Ahí Esto lo subo por aquí Esto por aquí Vale Más profundidad por aquí Uy lo malo es que no tengo escaleras Chachis Da igual Vale Y ahora por aquí era Así Así Y así Perfecto Vale Y ahora vamos a mayores Darte un pelín más Aquí estaría muy guay una lámpara Y por ahora voy a poner esto Que sirva como lámpara Y ahora pues aquí Vamos a hacer así Así Y ahora voy a poner así Y así Y lo mismo de este lado Solo que esto por ejemplo A mí me gusta Me gusta mucho hacer formas Entonces normalmente Pues no es que sea Que la haga posta ni nada Si quisiera hacerlo bien Pues lo haría Pero me gusta más Hacer los desiguales Los lados Es decir De este lado No hacer lo mismo Que en el otro lado Soy así de especial No sé por qué Pero me gusta Y ahora aquí Vamos a colocar ya esto Que yo lo iba a hacer antes Muy bien Y ahora ¿Qué más? A ver Necesitaba ir para ahí A ver si doy he llegado Daré llegado A ver ¡Olé! Vale Perfecto Pues venimos por aquí Y a tope Veamos estos slabs Hasta el fondo Y va a quedar Con una forma más chachi Y ahora la duda Que tengo Es que ahora aquí En el medio Iba a hacer una cosa Pero Me da a mí Lo siguiente Aquí esto es de dos ¿Vale? Me equivoqué Y debería ser uno En el medio Dejar uno de espacio Para hacer una puerta ¿Vale? Como es de dos Yo lo que tenía pensado aquí Era A ver Si me ubico ¿Vale? Me ubico No me ubico Voy a tener que abrir aquí Un momento Para ubicarme mejor Vale A ver Sería Ahí justo por donde he abierto ¿Vale? Pues aquí Tendría que poner esto A ver A ver Vamos a ubicarnos Quería hacer como una línea ¿No? Vale Pero el problema es que Como lo hice mal Pues voy a tener que Hacer dos líneas ¿Vale? Y ya está Vale Esto lo hice antes ¿Vale? Este bordillo Hay que hacerlo por todo el lado Vale Vamos a ir rompiendo primero Esto Las escaleras Y después vamos poniendo bloques ¿Vale? Este es de tres Hago esto porque es más cómodo Si fuese Bueno Me es más cómodo para mí Y yo lo hago así Vale Muy bien Pues aquí Y aquí ¿Vale? Vale Y ahora Necesito poner esto Así Y ahora Ahora lo vais a ver Con un airecillo Más chachi Es lo que Por eso digo que los detalles Son muy importantes Porque los detalles Hacen que las cosas simples Pues pillen un poco más de vidilla Y tal Y queden más guapas No sé No cuesta nada hacer esto ¿Vale? En una casa Si es una casa Un tejado muy grande Pues en el medio Distribuirlo Y aún así Aún así A mí me parece Demasiado monótona Igualmente ¿Vale? Vamos a verlo ahora Mejor Bueno Espera Primero Antes de nada Voy a hacer aquí esto Ya Si me queda hecho ya Que es una Si que es Si que es un coñazo Así Uy Oh vale He perdido un bloque Siempre he perdido bloques Vale No Vale Hay que ir haciendo así A ver Me coloco aquí Y hay que ir haciendo así Es un poco Coñazo Pero lo hay que hacer A ver Y hasta llegar al final Cajo Siempre me pasa Es que odio eso Odio por vosotros Que estáis viendo el vídeo Y veis como me caigo No mola nada Vale Y así Y ahora dar la vuelta De la esquina Muy bien Y ahora del otro lado Supongo que tendría que estar igual A ver Pues no Mira de este lado No está Yo lo voy haciendo ahora Ajá Me he equivocado aquí Eh Un fallo de Clip Creeper Pues venga Lo quito Y que hago aquí Ahora Chan chan Bueno pues esto son Lo que yo llamo Cosas fuera de órbita Vale Podéis poner un hashtag Si queréis Que es Cosas fuera de órbita Que es cuando sale algo mal Y la verdad Te da muchísima pereza Mirar donde está el fallo Pues simplemente pones un bloque así Y ya está Porque de este lado Como podéis observar Está bien Pero del otro lado no Y no sé cuál es el fallo La verdad El fallo está En que Este está bien ¿No? Sí Ese debería de estar bien ¿Cuál es el problema entonces? Oh dios mío Ahora tengo la duda esta De que es el problema Que falla ahí Amigo Vale Y ahí lo he metido Hacia dentro Y del otro lado no O sea sí Está bien de este lado A ver Aquí está bien El que está mal Es de ese lado Así Y ahí Porque tiene que llegar Hasta allí ¿Vale? Bien Perfecto Bueno pues ya tenemos esto Vamos a verlo desde abajo O mejor dicho Desde la palmera esta Ta chan Mirad Vamos a hacer una vista Vamos a hacer aquí Como una especie de Bueno Ya lo hice antes Un andamio ¿Vale? Para que lo veáis chachi La verdad es que mola mucho ¿Estáis preparados chicos? Aún no está acabada Pero mirad Tres Dos Uno Y la verdad es que impone un poco El tejado este Es súper enorme Tío Pero bueno Las casas medievales son así ¿Vale? Así que no me matéis Bueno pues Creo que No sé si dejarlo ya por aquí O acabarlo Es que me faltan las ventanas Pero es que Quizás Voy a hacer una ventana ¿Vale? Y después ya En el siguiente capítulo Ya la tendré acabado Y tal Y no tengo ni idea De qué hacer en el siguiente capítulo Así que Si queréis decirme alguna cosilla Pues me decís En el siguiente capítulo Ya tendré puestas las ventanas Y todo Voy a ir para ahí Así Bueno me quedan Me quedan más cosas Es verdad Me quedan aquí Hacer un montón de cosas A ver Voy a hacer una idea De lo que me queda ¿Vale? Me quedaría pues Aquí Hacer esto En cada ventana Hacer esto ¿Vale? En cada ventanita Y luego A mayores En el medio de esto Hacer así Eso es lo que me quedaría Hacerlo en todos En todos lados ¿Eh? Así Y aquí también Y aquí Están las escaleras Estas que tengo que quitar Bueno Creo que así Tardaré un siglo ¿Por qué tardáis tanto Si sois de madera? Vale Y aquí me quedaría esto Y ahora aquí Habría que dar La vuelta a la esquina ¿Vale? Así Y así Y aquí Lo mismo Ahora ponemos esto Donde hay ventanas Poner básicamente eso Es lo único que me quedaría Y la verdad me quedé Sí Ahora tengo más escaleras Lo puedo hacer ahora De paso Aquí antes me equivoqué ¿No? Aquí no lo puse Nope Me he equivocado Vale Así Dios En serio Parece esto Un club nocturno Nocturno Ay Y bueno Yo creo que ya lo hemos acabado Bien Vamos a hacer también esto Un poquillo de este lado Y a ver que tal queda Para que os hagáis una idea Para que os hagáis una idea A ver vamos a ir colocando Estas aquí Aquí estas Aquí estas Vale Vamos a echar para esto Y luego las ventanas Creo que las ventanas Las voy a dejar para el siguiente capítulo Porque Literalmente Aún no sé ahora Cómo las voy a hacer En el modelo Que ya había hecho Lo hice de una forma Pero creo que voy a hacer Otras distintas Aquí aparte Hay que hacer después Más detalle Que vamos a hacerlo ahora también Para que veáis Un poquillo soyo Soyo Si soyo Un poquito solo Vale A ver por aquí Y por aquí No En serio me he quedado sin Cadas de hacer Vale Hacer una casa moderna Está tirado Pones bloques normales Pero esto tiene detalles Por todos lados Por eso me gusta más Tiene Un mogollón de bloques Que puedes Que puedes Modificar y tal Modificar no Perdón dije modificar En serio No quería decir eso Que puedes combinar Vale Como por ejemplo Esto que voy a hacer ahora mismo Que es una tontería Pero a mi me encanta A ver vayas Vamos a hacer vayas Y no te vayas No os vayáis ahora Vamos a hacer vayas Y vamos a hacer así Vale Este es un truquillo Que a mi me gusta hacer No es obligatorio hacerlo Pero bueno Aquí voy a colocar esto Y aquí voy a colocar esto Y ahora lo que voy a hacer Es coger esto Y bueno Básicamente Os lo explico Coloco aquí esto Y ahora esto aquí ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto es gordo Y esto es más pequeño Entonces es una especie de currón Vamos a hacerlo en todo Son detalles que yo hago Porque sí Vale No es necesario hacerlos Pero yo lo hago porque sí Porque me gusta mucho Este tipo de detalles La verdad soy un poco obseso Con este tipo de detalles Pero bueno Y ahora Desde aquí Y diréis ¿Por qué colocas esto encima? Pues básicamente Porque si lo coloco debajo Esto es cobel esto Sin embargo aquí Como esto es madera Pues mola más Y queda más Para que se vaya Para que se vea Que haya muchos materiales Ya veis Estoy un poco loco Vale Aquí Y aquí Bueno hay que hacer esto En todos lados Que creo que no os voy a dar Más el coñazo Y vamos a acabar ya el vídeo ahora Aquí, aquí Ahí y ahí Y bueno En el siguiente capítulo Pues probablemente veamos Cómo hacer las ventanas Y tal Y ya tendría acabado Más o menos esto Y la parte Está de dentro Pero de otro lado ¿Vale? Pues nada chicos Espero que os haya gustado muchísimo La verdad es que Me ha costado bastante Hacer la casa Voy a colocar un punto chachi Para sacar una foto Y que la veáis así Guapimente Voy a hacer una foto aquí Para acabarlo Y la verdad pues Me ha quedado bien chicos No seáis malos Me ha quedado muy chula Bueno Más o menos Una cosa es no tener casa Y otra cosa es tener casa al menos Pues nada chicos Fotita Y nada No os olvidéis ir al cine Y... Paz Eh tú Dan al like Si te ha gustado el vídeo Y gracias por verlo Y... Sí Estoy volando Porque soy un creeper libre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!